Nosotros desde la Dirección de Conservación tenemos un cuerpo de agentes de conservación que se desempeñan en cada una de las 16 áreas protegidas que tenemos en la provincia. Compartimos también muchas funciones, muchos trabajos y todo un esquema de articulación con los parques nacionales también, que tienen jurisdicción en la administración de parques nacionales. Pero a nivel provincial nosotros trabajamos con nuestros agentes de conservación, que es el cuerpo, digamos, de agentes que tienen función similar a la de cualquier guardaparque nacional. Desde cada área protegida ellos se encargan de custodiar los recursos naturales, son los que custodian de alguna manera o cuidan la flora, la fauna, los recursos naturales, los recursos culturales de cada lugar, hacen trabajos de vigilancia, hacen trabajos de control, monitoreo también de los recursos, también desempeñan tareas habituales con las comunidades locales que se encuentran en los lugares, tanto brindando servicio como también realizando estudios para poder mejorar incluso la calidad de vida a través del mantenimiento del ecosistema y de los recursos naturales. Así que bueno, eso dentro de las tareas habituales de nuestros agentes de conservación como guardaparque. En total tenemos 85 empleados que cumplen funciones como agentes de conservación y que están distribuidos en las diferentes áreas protegidas y también dentro del cuerpo de agentes, de inspectores de fauna también. Nosotros tenemos, dentro de las áreas protegidas, tenemos sitios que están habilitados para el uso público, el uso turístico y el uso educativo, como por ejemplo lo más cerca que tenemos, ya acá hablando de 20 kilómetros desde la ciudad de San Juan, el Parque Provincial Presidente Sarmiento, que es un humedal que recibe a diario visitas escolares y turistas también que llegan de forma ocasional a conocer la naturaleza de nuestra provincia y encuentran en el Parque Sarmiento y en un lugar donde es posible y es también, digamos, aprovechable el disfrute del avistaje de fauna, de aves sobre todo, porque es un lugar que contempla, y más ahora que es el mes, octubre que es el mes de las aves, se puede contemplar el paisaje que está totalmente colapsado y saturado de aves que encuentran refugios, sitios de nidificación, zonas para la reproducción, para la alimentación. Después hay otra área también que está muy cerquita de la ciudad, que es Loma de las Tapias, que es un paisaje protegido justamente porque la belleza paisajística, las formaciones geológicas, que es lo que se cuida del lugar, ofrecen al visitante un sitio que es acorde para poder visitarlo y disfrutarlo de su naturaleza plena. Después hay otras áreas protegidas que están un poco más alejadas de la ciudad, pero que también tienen un fuerte potencial y uso turístico, por ejemplo, lo que es el paisaje protegido de Pedernal, al sur de la provincia, o el paisaje protegido de La Ciénaga, que se encuentra al norte, en el departamento de Cachal. Son áreas protegidas que tienen incluso senderos que están delimitados, con cartelería y con nuestros agentes de conservación, nuestros guardaparques, que son los que funcionan también como guías y son los que le brindan al visitante lugares y servicios para que puedan conocer, para que puedan informarse, para que puedan tomar conciencia de los lugares naturales que tenemos en la provincia y de la importancia de esos ecosistemas naturales también.